si debería estar bien lo tengo todo a mi alrededor incluyendo rasgos de un pasado amor es una leyenda o sea ese es el único bachatero dominicano que ha pegado una producción entera a diferencia de los del bachatero el único vamos a ver si es verdad qué producción fue esa distancia ok cuál otro para se parte estoy nervioso creo que de toda la producción que ha hecho la mayoría han pegado casi todos los temas de esa producción de cualquiera mi reina princesa no puede ser eso como que entonces no me relaja la presión no sé por qué siento creer que me falta algo si debería estar bien que es difícil que Fran de verdad que tú tienes muchos muchos seguidores te has caracterizado realmente por tus letras tu música tus producciones y tienes un gran encuentro ahora con el público dominicano el próximo sábado cierto gracias buenas tardes buenas tardes a todo lo que compone esta gran estación el público tiene un compromiso conmigo que se repita la historia de 2007 en alto de chabón si quería por 67 concierto íntimo porque quiero tener un acercamiento con con mi gente con mi gente con mis fans esta persona que y pero siéntate ahí pero jajaja ahora sí si es de mi cara no pero a mí me está dando una crisis que difícil que difícil que difícil que difícil que difícil ay espérate no yo tengo que contar a la gente porque aquí lo que está pasando lo que está pasando aquí hay un bobo grande pero grande liga resulte ver a ser que estoy hablando con Fran Reyes un gran artista dominicano y Melende está como y me dice si viene Andrés Cepeda yo me voy a volver y Andrés Cepeda ya está aquí a cerrar Andrés Cepeda acaba de llegar y se ve el toque tan bueno local mi hermano yo soy un suyo es un placer dime no, no, no pero espérate Melende lo mismo que le dijiste a Fran Reyes le estoy diciendo es que soy con de los dos Horchy se dice así con dos se dice así con dos me late que está traiendo un pasaje yo estoy asegurando Horchy no tengo tres pasajes estoy asegurado bueno espérate vamos a organizar esta historia vamos a organizar esta historia y bueno yo creo que sería interesante te vas a hacer un encuentro realmente con Fran y con Andrés Cepeda que acaba de llegar pero entonces Fran tú comentabas que tú tienes tu espectáculo el próximo día 18 correcto si 18 de julio en Teatro de San Vil quiero invitar que decía que por eso este concierto se llama íntimo porque hace mucho tiempo que quería tener un acercamiento con mi público de la capital y así el público me va a traer más de cerca y que va a ver a Fran Reyes cantando en otra faceta haciendo cosas diferentes correcto pero hay algo interesante que yo veo en tu carrera Fran y es eso o sea tú te administras muy bien en tus presentaciones y lo digo porque mira que yo más o menos trato de estar bien informado y yo siempre veo que tú tienes muchas presentaciones o en el interior del país o fuera del país fuera del país exactamente o sea pero aquí como en la capital ¿qué tiempo hace que tú no te presentabas? bueno yo creo que un año un año y vivo aquí en la capital tú sabes que es importante que tú dices esto porque muchas personas me dicen ¿qué es lo que pasa que Fran Reyes no trabaja en la capital? quiero hacer algo algo diferente por lo menos conciertos aunque también hay que hacer bailables hay que hacer fiestas bailables pero mi plaza fuerte lo estoy teniendo fuera del país en planos internacionales y por eso a pesar de que si toco hoy aquí por ejemplo fuera un lugar aquí el sol duraría como 6 o 8 o un año para volver o sea que eso de administrarse es muy importante para no cansar el público para no cansar la plaza que bien esto es interesante bueno Andrés Cepeda también está aquí con nosotros Andrés hermano ¿cómo estás? un placer es un placer estar con ustedes que bueno ustedes se conocían él es un excelente cantante de bachata acabo de llenar el gusto un placer hermano exactamente en el caso tuyo Andrés estás aquí en la República Dominicana tienes una presentación que todo el mundo está esperando vamos a Santiago vengo a hacer un par de shows vamos a estar mañana en Santiago y al siguiente día sábado vamos a estar aquí precisamente en Santo Domingo haciendo nuestro segundo show de este fin de semana llevamos un poco más de un año sin visitar el país y con muchas ganas de presentarles un poquitico de lo que va a ser de lo que es ya nuestro álbum que acabamos de lanzar en Colombia hace un par de días entonces venimos a mostrar nuestras canciones y enseñarles el primer sencillo de ese álbum que es un álbum que se llama Mil Ciudades y la canción se llama Desesperado entonces venimos a hacer como un recorrido por el repertorio y a mostrarles lo más reciente y a tener un encuentro con un público que siempre nos ha recibido muy bien que es muy cariñoso que considero que es muy romántico como lo que nosotros hacemos correctamente Andrés tú tienes una característica muy especial y es que tú como que poco a poco fuiste adentrándote en el mercado de la República Dominicana con una canción incluso que a mí particularmente me llama la atención porque son canciones muy bonitas y en ocasiones tienen como boleros o sea como son canciones boleros que tú has logrado conectar con la juventud con canciones que tienen un estilo de antaño lo que pasa es que las primeras canciones que él tiró aquí que se pegaron fueron Enfermedad de ti día tras día y la que dice que vas mal de felicidad lo mejor que es mi vida que de hecho así se llama una producción completa correctamente o sea eso es verdad ¿cómo tú has logrado entrar con todo esto? mira fíjate que yo soy el menor de cinco hijos mi padre es chelista y cantante él es arquitecto pero tiene una gran afición por la música de modo que yo crecí siendo el menor escuchando toda la música de mis hermanos que era Beatles y Rolling Stones y la música de mi papá que eran los boleros entonces esa fusión de esas dos informaciones me lleva a ser Beatles, Rolling Stones y boleros me lleva a ser como como una especie de salite bien oíste uno es hijo de las cosas que escuchan en casa ¿verdad? entonces esas dos cositas me hacen hacer una cosa que está entre el pop y el bolero siempre he sido un gran enamorado de la música del caribe y Besos Usados es un muy buen ejemplo de esa fusión precisamente a propósito de que tenemos a Fran aquí en el tema de la bachata ¿tú te has interesado alguna vez en grabar bachata o tú alguna vez Fran has escuchado las canciones de Andrés Cepeda para adaptar la bachata que eso está ocurriendo mucho Fran si yo pienso que toda música que tenga un buen contenido no importa género yo creo que que se puede hacer fusiones y si tiene buenas letras y caería muy bien es verdad si la canción es buena puede pasar por diferentes géneros yo he tenido la oportunidad de escuchar en este momento se me escapa hay un artista dominicano que hizo una versión muy bonita en bachata precisamente de Besos Usados que me la hizo llegar y entre la bachata tampoco es que haya mucha diferencia el bolero la bachata es algo muy muy cercano más rápido pero es muy cercano en su estructura y en su forma Fran ahora que tú estás hablando de géneros aunque no tiene que ver con ninguno de los dos me pregunto Fran ahora mismo si con lo que está pasando en República Dominicana has pensado hacer algún tema con un urbano de aquí del país si si yo creo que si hay un muchacho que me llamó que no me diga quién quién me dijo ten el anonimato hasta que yo tenga el tema pero va a ser pronto ya cuando tuviera veces quién es quién es quién es yo sé quién es pero quién no es no no es no es la pongo fina la pongo fina ni el punta ni el punta de cosas tampoco es es un amigo de nosotros de Lelen Kibiri es muy duro voy a dar familia yo sé dónde viene Fran Reyes ¿cómo es? ¿cómo? Fran Reyes le llegó un CD mío con tres canciones que yo escribí no me digas para que lo sepa lo que pasa que yo sé que una persona muy ocupada quizás no pude escuchar el CD pero no tenía que hablar con Fran con Sandy Sandy no lo pasa que Sandy Sandy estamos haciendo relaciones ahora pero yo quería un tema que se llama Abel y Corona que yo se lo mandé a Fran en un CD ¿cómo va a ser? para que lo sepa para que no escucharan y si les gustaba el programa Andrés en el caso tuyo todas tus canciones son de o sea tú escribes todas tus canciones utilizas otros buena parte sí pero me gusta mucho tener también otros autores para refrescar y que el álbum no tenga un solo color sino que haya diferentes participaciones he trabajado con gente como Amaury que tú mencionabas a Amaury Gutiérrez como Jorge Luis Peloto en Colombia con gente como Juan Gabriel Turbay ahora acabo de hacer una canción muy hermosa con Tommy Torres entonces siempre es chévere tratar de ser tu autor pero también invitar a otra gente para que no te repitas para que tengas más variedad en lo que presentes muy bien bueno vamos a ver bueno hay una algarabía aquí hay una muy intenso aquí sacame todo montro aquí no es fácil yo me quiero explotar yo tenía que me quiero explotar ¿por qué? bueno y va a seguir subiendo la temperatura aquí hoy hay chubascos dispersos Dios mío qué bien bueno entonces bueno entonces vamos a abrir el teléfono por señores porque ese telo está voy a tener que asumir ahora mismo ahora mismo tengo que asumir mi condición de pulpo para poder atender todo esto que está pasando aquí exactamente las redes se están quemando el teléfono increíble Dios mío es el país definitivamente en sintonía como todas las tardes en este programa el mí y y y y y el mismo golpe 809 3-3-4-5-1-0-0 es el teléfono del mismo golpe Y si me llamas del interior U-A-N 1-2-3-4-7 Sin cargo adicional Saba-daba-daba-daba-daba-papa Que difícil Que... ... Ya lo saben, ya lo saben, me voy para la calle, alo buenas Hola Jochi Hola, ¿quién me habla? Altagracita Altagracita, dime Altagracita Mira Jochi, yo no soy muy bachatera Pero de los pocos que voy a Fran Reyes Fran Reyes Ella no es bachatera, pero ella prefiere Lo que más me gusta de Fran Reyes es que mis hijas estaban en el colegio donde están sus hijos Y es un padre espectacular ¡Wow! ¡Wow! ¡Padre espectacular! Es verdad que no lo conocía, pero como yo soy una señora de cierta edad Mis hijas son fanáticas y besos usados Ay, mi canción Bueno, besos usados, la gente lo está pidiendo Besos usados, Dios mío ¡Aló buenas! ¡Aló buenas! ¡Aló buenas! ¡Aló buenas! Buenas Señor DJ Chico de este lado Dime DJ No, para felicitar a Fran Juan Reyes Siempre he seguido su música desde que salió Así que yo lo felicito bastante Buen bachatero Buen bachatero, Fran Reyes ¡Buenas! ¡Huepa! ¡Aló buenas! Es Andrés Cepeda Es Andrés Cepeda, Fran Reyes Encuentro de titanes en el mismo golpe ¡Wow! ¡Oh my God! Sí, buenas Dígame, señor Excelente Andrés Cepeda Excelente Andrés Cepeda Esa canción de día tras día Esa es la canción mide mi esposa ¡Oh! La canción día tras día Es la canción de él y de su esposa Dios mío, qué bien Es que esa canción está Dios mío Ahí está Es más 8 El que se quiera conseguir una novia Que dedique esa canción ¿Cómo es que dice esa canción? Vamos a ver Vamos a ver Por ahí la cosa Por ahí la cosa Por ahí la cosa Por ahí la cosa Oye, oye Oye, oye ¡Vamos, neones! ¡Fuera! ¡Fuera! Pero a tu lado todo es más ¡Oh, señores! ¡Mira la trompeta! Dios mío Le pido al cielo Que te proteja La trompeta, la trompeta ¡Vamos, vamos, vamos! De verdad, mira Te digo la verdad No, yo no canto mucho No, no Aldo, Aldo, mena Te admiro Gracias Hermano, tú sabes lo que es tu Cantar una canción De Andrés Cepeda Frente a frente A Andrés Cepeda Le empezamos a dúo Le empezamos a dúo Y le empezaron a dúo Le empezamos a dúo Y acuérdense que dice Un dúo con Andrés Cepeda Dios mío El dúo vernáculo Y Andrés Cepeda de Bernan No me ayudé Pero, ey Ey Si es con Andrés Cepeda Si es con Andrés Cepeda Yo lo cojo Ajá Es mejor un diente Que de dientado Es mejor un diente Que una boca vacía Claro ¿Qué es lo que lo va a ver? Forma ¡A la buena! Buenas Sígame Una pregunta para el caballero Frank Reyes Frank Reyes Frank Reyes De la buena tarde Tengo una pregunta ¿Cuál es la bachata Que más te gusta cantar? Y si tú te atreves a cantar A regozo ¿Cuál es la bachata? ¿Cuál es la bachata que más le gusta? Es una canción que me encanta cantarla ¿Cómo que dice eso? Tanto amor desperdiciado Tantos besos que me diste No lo sentías de verdad De antes Y a tres De antes de peda ¿Cuál es la canción? ¿Cuál es la canción que más te gusta? Andrés Cepeda besos cuando dices que te olvide es porque me has olvidado pides que desate un lazo que ya llevas desatado como se desvesa el beso como deshago un abrazo como borro una caricia como se olvidan tus labios sabes que me es imposible dividir en dos los pasos y repartir el camino sin separar en el camino así separar nuestros labios dios duró un verano un verano son tres meses 12 veces tiene un año puede un año ser tan breve como es su breve el diccionario para definir quién es pero espérate como quiera frank tanto frank como frank es andy son hombres sencillos son hombres del pueblo pero te gusta frank como si alo buena buenas para frank frank tu tienes un super fan en monción la familia peralta te ama saludo un beso para todos muy bien muy bien bueno monción es suele monción del partido buenas sargento como esta usted bien sargento cuénteme todo bien todo bien miren yo soy el amigo de frank deyer desde cuando saco su primer cd y él yo tengo una niña que yo le cantaba la canción mi reina y otra cosa lo felicito a él porque es uno de los bachateros que mejor viste y uno de los mejor si no no el río siempre es así como mira así como posando como posando así modelando modelando tu príncipe mucho brillarabio mucho brillarabio lo que pasa diana que andrés espérate se mira te mira y se ríe pero que él no sabe que en el fondo tú eres colombiana a ver como va a ser que usted no sabe como dice eso dios mío me salió paisa de un momento a otro no puede ser pero claro es que yo es que yo llevo esto como en la sangre si me entiende por favor para que el jefe me aumente de mi ya no hay yo tengo al derecho un momento no me digo no me lo puedo estar pasando vergüenza pidiendo la mano no de verdad usted cree que es justo usted cree que qué pereza con usted don Jorge usted cree que es justo que yo tenga que aprovechar la visita de un paisano para yo estar pidiendo un momento delante de la gente que es ¿de qué parte de Medellín sos vos? sí del centro del centro del centro del medellín pues del medellín se le nota mucho claro que sí del mismo centro usted sí me entiende pero claro ¿usted qué le pasa don Jorge? yo un papacito a ver papito fresco 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 y sígane con el programa jajajajaja y hubo disco ay dios mío no 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 increíble encuentro de titanes esta tarde Frank Reyes Andrés Cepeda en el mismo golpe buena hola hola como te estás bien yo quiero que Fran me complace con un pedacito de la canción Pasión de Noche ¿de cuál canción? Noche de Pasión Noche de Pasión ¿cómo es que dice Noche de Pasión? no me pidas que deje su amor terminar fue lo mejor yo no puedo hacer sufrir a quien lo da todo por mí wow no 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 que vengan las trompetas ahora para 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 cuando dices que te olvide es porque me has olvidado pides que desate un lazo que ya llevas desatado como se desvesa el beso como deshago un abrazo como borro una caricia como se olvidan tus labios sabes que me es imposible dividir en dos los pasos y repartir el camino sin separar nuestros labios y repartir el camino sin separar nuestros labios el coro dice volvieras a amanecer o te enlazar en otros brazos vivirás amaneceres entre la luz en tu cuarto arrumarás mis recuerdos como se arrumbran los brazos pero por más que lo intentes ya no olvidarás mis labios tus besos eternamente ya serán besos usados yo creo que no se pueden quejar la gente esta vuelta loca definitivamente esa canción solo la puede dedicar uno que sea cinta negra besando el que no sea cinta negra besando el que no sepa besar que se pase a ti te dijeron como era este programa claro que si yo venía escuchando se lo advirtieron me da pura beso con la gente y no puede revisar no hay droga y todavía se puede te dijeron pero lo que hacía te dijo mira vamos por un programa vamos por un programa que es una vaina es una locura es una locura ahí me avisó Rafa si ah Raffelito si Raffelito no tiene un encuentro de prensa creo que en algunos minutos si señor vamos a visitar a unos medios con quienes nos vamos a reunir en la embajada colombiana precisamente muy bien bueno vamos dime que tiempo te me da Raffelito está bien ok vamos a coger un par de llamadas para Andrés un par de llamadas finales para Andrés que tiene otro compromiso dígame señor escribe algo la dama soy la luna que dice soy la luna como se desvesa el beso Andrés Cepeda es un abusador que deben prohibirle la entrada pero oye no sabes quien fue que escribió eso soy la luna quien es soy la luna soy la luna es una de las más importantes comunicadoras que tenemos en la república dominicana animadora de presentadora de televisión productora de programas de esta manera es la palabra hecha mujer pues me encanta que le llame la atención esa pregunta o esa frase que es retórica pero que bueno que le llame la atención y que la tuite me encanta muy bien cuando tuviera deberíamos llamar a soy la luna por favor llámen llámenla no está bien vamos a llamarla ahora mismo soy la luna vamos a ver vamos a ver soy la luna mamacita como usted llamaría soy la luna soy la luna tú no tienes teléfono soy la luna por favor señor ustedes deben tener teléfono soy la luna yo por freca no se lo he pedido yo lo tengo yo lo tengo yo lo tengo de su abecedario uff búcalo allá atrás búcalo allá atrás huye 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 alo buenas y buenas hermano usted es hombre culpable de que mi familia tenga un himno nacional y es el señor Andrés Cepeda con la canción me voy ajá mira lo ahí señora como mis dos niños de 8 y 9 años se saben la canción y eso lo cantamos todito ay que lindo mandale un beso a la familia por favor a todos los muchachos a la señora también cuando tú puedes y si pueden tómate algo ahí de la segunda estrofa que es la que le gusta a mi hijo cuando entrando como lo dongo cuando yo empecé al final te la regalaba te la regalaba ay no te di el sol esa parte que lindo dándameles un abrazo por favor Dios mío bueno vamos a ver estamos adelantando en el tiempo buenas bueno tenemos a Zoyla no no ah ok ok tenemos la línea alo buenas buenas si si el temible de este lado el temible deña temible a mi me gusta la canción de ese señor y mira fue una coincidencia que llegando yo al trabajo el público estaba entrevistando es un gran admirador incluso sin saber como se llamaba ni nada eso me gustaban las canciones muy bien muy bien exactamente una pregunta Andrés aquí en el mercado dominicano como 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 se fue trabajando tu música realmente en un principio la música me llegó por 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 espora alguien la trajo la gente la compartió ya ya posteriormente hicimos un esfuerzo promocional pero inicialmente empezó a llegar como decimos nosotros por el correo de las brujas verdad una persona le pasa al otro la música y así muy bien bueno Andrés Cepeda soy la luna te va a hablar soy la ¿cómo estás? soy la Jorge Santos ¿cómo estás? ¿ya tú estás oyendo la voz? claro que sí fájense ahí fájate ahí soy la luna con Andrés Cepeda todo lo que puedo decirte es que el día que se desbesen los besos ese mismo día intentaremos explicar el amor ay oye ojalá que ese día nunca llegue amor mío ¿cierto? que sigue siendo ese misterio maravilloso que es el día que el amor necesita explicación ya deja de ser amor y así mismo los besos el día que necesiten desbesarse ¿a qué se inventaron? estamos de acuerdo qué preciosa qué preciosa reflexión la verdad que es un gran honor para mí el tener la oportunidad de conversar contigo porque pienso que lo que estás diciendo con lo que estás diciendo con tus canciones no es otra cosa que un lenguaje actual un lenguaje sensible un lenguaje atrevido que descoloca cualquier pensamiento que uno pudiera tener sobre el amor en cualquiera de sus etapas y de verdad que es un gran privilegio el tenerte en República Dominicana yo conozco de tu música cuando aquí prácticamente nadie conocía tu música y tienes una forma hermosa de crear recuerdos muchísimas gracias que generosa eres un beso para ti ojalá nos podamos ver muy pronto para que conversemos un poco más bueno yo creo que debo ir a verte debo ir a verte eso es un regalo yo aprovecho para invitarte mañana con el perdón aprovecho para para saludar a Frank mi cariño estaba oyendo cosas que cantaba Frank y que bueno que ustedes me llamaron yo estoy llegando a un ensayo que bueno que me llamaron tú serías capaz Frank de cantarme un poquito de presumida porque aunque usted no lo crea yo soy dentro de las bachateras la más bachatera que no se les olvide que yo preso en agua pero yo no sé soy la le traigo a Sandy que quería quiero volver el único artista porque es un programa para mujeres y el único artista de bachata que ha ido a tu programa es Frank Reyes y quiero volver a tu programa cuando tú quieras ese espacio es tuyo nosotras somos tuyas muy bien bueno soy la matate matate mandame un saludo tengo en mi mano el bolígrafo si Dios mío si usted ya está conmigo no hay necesidad de pedir aumento cuando llegue la gente ay 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 señores tenemos que despedir a estos dos colosos Andrés de verdad un abrazo de verdad Frank Reyes éxitos mi hermano ya lo sabe un abrazo que no se deshaga un abrazo que no se deshaga un abrazo que no se deshaga de deshaga señores Andrés Cepeda Andrés Cepeda Andrés Cepeda Frank Reyes Frank Reyes en este programa el abrazo que no se deshaga en el corazón hay arregoso hay arregoso hay arregoso que a mí me dé un infarto en el corazón hay arregoso hay arregoso hay arregoso señores 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 Andrés Cepeda señores ha pegado cantando con la segunda voz el sábado el sábado Muri Sanjay ya lo saben Santiago Santiago ya lo saben no 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 ¡Vamos!